Alta tensión en el plato de Sálvame y es que parece que por fin Carmen Borrego va enseñando la patita y se ha cansado ya de hacer de saco de boxeo del programa, mientras pone buena cara por absolutamente todo. En esta ocasión la hermana de Terelu iba a hacer un bochorno absoluto en el plato, al reconocer que fue a hacerse unos retoques estéticos a una clínica y no le han pedido permiso para grabarla y emitir las imágenes ni a ella ni a su nuera ni a su marido. Situación ante la que Carmen Alcaide iba a estallar diciendo que eso que dice es mentira. Misma postura iba a adoptar Gemma López y es que eso no se lo traga a nadie. Borrego eso sí iba a señalar a la cúpula diciendo que los que estaban hablando era porque tenían el pinganillo, haciendo un amago de irse poco antes de la publicidad. Poco después eso sí, una nueva puya de Alcaide iba a provocar que Carmen entrase en brote y dijese a su compañera vete a la mierda, vete a la mierda Carmen Alcaide, después de que bromease con que las imágenes de su marido hablando con las agencias igual tampoco sabía que le estaban grabando. Borrego se revuelve ante la cúpula señalando que los ataques vienen por órdenes a través del pinganillo, aunque como casi siempre se traga su orgullo y sigue sentada en una silla por la que cada tarde se lleva un dineral, el dinero parece antes que los principios.